Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida, como siempre, a este canal de Medicina Tradicional China. Y bien, vamos ya con el último vídeo de esta saga del ciclo circadiano, esos horarios donde cada órgano tiene, cada dos horas tiene su máxima actividad. Y pues nos queda uno, nos queda el elemento madera, que sería el correspondiente al hígado y a la vesícula biliar. Así que vamos ya con ese PowerPoint. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí, lo que estás viendo, como siempre, es el ideograma, en este caso, de la madera. Y nada, empezamos, y siguiendo ese ritmo circadiano, pues tenemos que de 11 a 1 de la mañana, o de la noche, es la fase de máxima actividad. Y de 11 a 1 del mediodía es la fase de reposo. Este horario corresponde a vesícula biliar. La vesícula biliar es la que almacena y libera la bilis para hacer, realizar esa digestión. Controla el juicio, la organización, la decisión, la creatividad. Controla también los tendones y permite la interconexión de ideas en el cerebro. Esto es así porque la vesícula biliar tiene un gran recorrido a nivel lateral de la cabeza, en un lado y en el otro lado. El color asociado es el color verde, igual que en el hígado, es el color verde. Va a regir la vista como órgano de los sentidos. El sabor es el ácido agrio. Ya sabes que un poquito tonifica. Si te pasas, puedes desequilibrar este elemento. Y la estación es la primavera. La primavera que va asociada al viento. Y ese viento en algunas personas les puede alterar la madera. Puede hacer que se pongan nerviosos. Por lo tanto, antes de que llegue la primavera, hay que trabajar los puntos adecuados o realizar el chikún para hígado y vesícula. Todo esto lo tengo en otros vídeos dentro del canal. La mejor hora para dormir y relajarse es la franja de 11 a 1, a partir de esa hora. Bien, aquí tenemos el meridiano o el canal energético de la vesícula biliar. La vesícula biliar va a empezar aquí, en el ángulo externo del ojo. Y como ves ahí, tiene cierto recorrido en el lateral de la cabeza. Pasaría por el cuello, por el hombro y bajaría zigzaggando en forma de Z. Iría descendiendo por todo el lateral del cuerpo. Barría costal, cadera, parte lateral de la pierna. Hasta el cuarto dedo del pie, donde terminaría en el 44 de vesícula biliar. ¿Cuáles serían esos síntomas que están evidenciando un desequilibrio en la vesícula biliar? Por ejemplo, dolores de cabeza. Hay un típico dolor de cabeza muy común, que es cuando te duele la parte lateral de la cabeza. Ese pertenece a vesícula biliar. Aunque también puede estar relacionado con el hígado. Acuérdate que rigen la visión. Y si ese dolor de cabeza es lateral, también te coge un poquito el ojo, que te molesta la luz, puede estar relacionado con la madera. Hay tratamiento también para esto en el canal de YouTube. Otro síntoma muy evidente o muy característico es el sabor amargo en la boca. Poca creatividad, poco juicio, problemas de trastornos en la digestión y un tinte verdoso y olor a rancio. Como puntos he puesto estos dos. Tanto el veinte de vesícula biliar, Fen Chi, estanque de los vientos, y el treinta y cuatro de vesícula biliar, Yan Lin Chuan, fuente de la colina Yan. Vamos a empezar con el veinte de vesícula biliar. El veinte de vesícula biliar considero que es un punto muy importante. Ves que está ahí puesto 20 de vesícula biliar en la fotografía y hay el puntito negro. A la derecha y a la izquierda también hay otro punto. Es un punto bilateral. Está debajo de la base del cráneo. Y si te tocas ahí detrás, puedes ver o notar perfectamente una gran oquedad. Bien, se llama Fen Chi. Fen viene de Fen Shui. Fen Shui. Fen es viento. Shui o Shui es agua. Por lo tanto, este punto se traduce como Fen Chi, estanque de los vientos. El viento, para la medicina china, ya has visto que pertenece a la madera, está relacionado con el estrés, con la agitación. Todo eso es energía yang, energía que asciende. Va a subir a la cabeza. Aquí tienes un punto que si lo trabajas, puedes hacer que todo ese estrés desaparezca. Porque si sigue subiendo, puede llegar a la cabeza y puede generar, no tiene por qué, pero puede generar un ictus, un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, lo puedes utilizar. Aprietas y, eso sí, vas a girar en sentido antihorario. Hay muchísima gente que me pregunta al respecto porque se duda de ese giro. No sabes si para la izquierda o para la derecha. Y yo siempre lo explico igual y verás que es muy fácil. Mira, imagínate que colocas un pequeño reloj. Imagínate que ese reloj es como si fuese una pegatina y donde vayas a trabajar, pegas ese reloj en el punto. Una vez ese reloj esté pegado en ese punto, que ya no lo puedas mover, solamente tienes que fijarte en las agujas. No hay ningún problema. Tienes que tener pegado ese reloj. No hace falta que lo pegues simplemente mentalmente. Por lo tanto, aquí, pues imagínate, estás viendo esta figura, esa cabeza. Si es la tuya, pues igual. Imagínate que alguien pega ahí en ese espacio, en esa parte del cuerpo, un reloj. Pues en el sentido contrario de las agujas. En el sentido contrario. Aprietas y giras en sentido contrario. Puede ser que a veces por reflejo me veas a mí que estoy girado en el otro sentido. Pero puede ser por el efecto espejo. ¿De acuerdo? Ese punto para eliminar viento, para eliminar eso, el estrés, para quitar tensión de la nuca, te va a ayudar muchísimo. Y el otro punto, el 34 de vesícula biliar, Yan Lin Chuan. Ahí tienes la ubicación. Esa parte que ves de la pierna es la parte externa. Es la parte de afuera, la parte externa, no es la parte interna. Solamente busca la cabeza del peroné. Te tocas ahí y hay un hueso, hay un hueso que sobresale, que es la cabeza del peroné. Desde ahí, pones el dedo ahí encima, bajas un poquito hacia abajo, donde termina el hueso, hacia abajo y hacia afuera. Y ahí está ese punto. Ahí está ese punto. Si tienes alguna duda de cualquier cosa, me la puedes comentar en los comentarios. Luego también, en el canal, hablo de puntos, donde digo la localización exacta. También, aprietas y sueltas, aprietas y sueltas. Este punto no he dicho para qué sirve. Es el punto que va a regular la vesícula biliar. Y además, hemos dicho que tenía relación con músculos y tendones, ¿no? Pues este es el punto maestro, el punto maestro de los músculos y los tendones. Algunas escuelas lo llaman el punto del masajista. Y va a regular cualquier afección a nivel general que tengas en músculos y tendones. Una inflamación de tendón, tendinitis, contracturas, desgardos. Bien. Y ahora entramos en el hígado, que es el último ya que queda. La energía llega al hígado de una a tres. Bueno, llega, pero con más intensidad. Porque energía en el hígado siempre hay. De una a tres de la mañana. Es la fase de más actividad. Y de una a tres de la tarde va a ser la fase de reposo. El hígado regula el volumen de sangre de todo el cuerpo. Regula la menstruación. Recordemos que el hígado es el almacén de la sangre. La sangre del hígado humedece los ojos y los tendones. Controla el estado de las uñas. Podemos tener uñas frágiles, engrosadas, que se parten con facilidad. Rige la vista. La organización, la decisión, el coraje. Y se asocia también, al igual que la vesícula del hígado, con el color verde. La vista, el sabor ácido agrio y la primavera. Bien. De una a tres de la mañana es la hora de mayor importancia para el descanso del metabolismo. Aquí tienes el canal energético del hígado. Va a empezar, como ves ahí en el pie, va a empezar en el dedo pulgar. En el dedo pulgar. Prácticamente entre el dedo, entre el primer y segundo dedo. Pero empieza en el dedo pulgar del pie. Asciende por la parte anterior del pie. Empeine. Por la parte interna de la pierna. Pasa por la ingle. Y va a terminar ahí donde ves, en el catorce de hígado, debajo del pezón. Es un canal bilateral. Lo vas a encontrar a un lado y al otro lado del cuerpo. Síntomas del hígado, pues, dolores de cabeza, mareos, amenorrea, metrorragia, visión borrosa, calambres musculares, depresión también. También, si hay un desequilibrio en el hígado, la persona puede tener estados de ira, de rabia. Y al contrario, ya lo sabes, las personas que se enfadan con frecuencia pueden desequilibrar también la energía del hígado. Dolor en hipocondrios, problemas en las uñas, convulsiones. Problemas en el lado izquierdo del cuerpo. Y no me he equivocado, lo he puesto en mayúsculas para recordarlo. Ya sabemos todos que el hígado se encuentra en la parte derecha del cuerpo. Pero, aún encontrándose en la parte derecha del cuerpo, va a somatizar en el lado izquierdo del cuerpo. ¿De acuerdo? Hay personas que dicen, pues, mira, tengo afectado el ojo izquierdo, me duele el hipocondrio izquierdo, no sé qué lado izquierdo. Entre otras cosas, obviamente, ya sabes que siempre hay que hacer un estudio a la persona para saber por dónde van las cosas. Pero esto nos puede orientar también a un desequilibrio en el hígado. Cuando hayas muchas cosas en el lado izquierdo. Poca creatividad, poca generosidad. La generosidad también depende del hígado, igual que la flexibilidad. Por lo tanto, un desequilibrio en el hígado puede producir poca flexibilidad, poco movimiento, poco juicio. Trastornos en el hígado, trastornos en la digestión y ese tinte verdoso y olor a rancio. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues mira qué punto más bonito, como puede ser el 3 de hígado. Tai, chon, asalto supremo. Sería la traducción de este resonador. Y es un punto que se utiliza muchísimo. ¿Quién no tiene la madera alterada? Es decir, ¿quién no se altera? Muchísima gente se altera. Por lo tanto, o puedes desequilibrar la madera o te alteras porque ya hay un desequilibrio en tu madera. Entonces vamos a hacer algo con este 3 de hígado. Bueno, ahí ves perfectamente, donde pone H1, el 1 de hígado, ahí ves perfectamente donde empieza este canal. El punto 2 y el punto 3, que es el que nos interesa. Es justamente ahí donde se unen los metatarsianos. O está a la distancia de dos dedos desde donde está el punto 2, que es el pliegue interdigital. De ahí hacia arriba, coloca los dos dedos y ahí está el punto 3, que si aprietas seguramente te va a doler. Es el punto tierra del hígado. Eso quiere decir, ya lo hemos dicho en otros vídeos, el punto tierra es el que va a equilibrar al órgano. Por lo tanto, cualquier problemática que tengas a nivel de hígado, con este punto lo vas a trabajar. Para la ira, para la visión, para las contracturas, problemas en el hígado, este punto va a funcionar muy bien. Simplemente aprieta y suelta, aprieta y suelta. Varias veces, durante un minuto, lo repites 3-4 veces diariamente. En un pie y en el otro. Puedes hacer los dos a la vez, si quieres. Luego, hemos dicho que Taichung se traduce como asalto supremo. Por lo tanto, cuando tengas un combate, pero no un combate que te vayas a liar a golpes con alguien, sino algo que sea para ti un asalto, algo que tengas que afrontar, este punto te va a ayudar. Si te hace falta movimiento, porque eres una persona que te mueve poco, 3 de hígado. Hay un mal movimiento en el pie o no lo puedes mover bien, 3 de hígado. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, pues hemos terminado este ciclo circadiano, donde hemos hecho un recorrido por toda la energía. Hemos visto que la energía empezaría o estaría con más fuerza, con más actividad, de 3 a 5 de la mañana en el pulmón, y hemos visto que termina de 1 a 3 de la mañana en el hígado. Y volvería otra vez a empezar. De acuerdo, si tienes alguna pregunta, si te interesa algún tratamiento de todo lo que hemos comentado, puedes buscarlo en el canal a través de esa lupita que hay. Hay una lupa en el canal donde tú puedes meterle ahí el dato que quieras. Y si no, para eso están los comentarios en el canal. Quiero mostrarte mi página web, que tiene este nombre, MoisesGarciaBlasco.com. En ella podrás acceder a través de inicio, un poquito quién soy yo, qué es lo que hago, y al final tendrás un formulario de contacto, por si quieres contactarme. En la pestaña Libros, puedes encontrar mis últimos libros en formato papel. Los tienes aquí, todos, con enlaces directamente a Amazon. Y a continuación, libros recomendados de Medicina China de otros autores, que te pueden interesar. En la pestaña Cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar. Ahí tendrás toda la información, tanto el precio como todo el contenido que necesites. Y en la pestaña Tienda, podrás encontrar los mismos libros, pero en formato PDF.